Esto es Ya, Noticias Contrarreloj. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Cristian Medina. Gracias por estar en sintonía de tu nueva radio. Ya les acompaño en la edición correspondiente al ombligo de semana. Es miércoles, miércoles 6 de noviembre de 2024. Damos inicio con nuestras informaciones. Viajamos hasta el continente asiático. Una tormenta de granizo dejó imágenes impactantes en el desierto de Arabia Saudita. Pintándolo de color blanco. El fenómeno ha sido catalogado de insólito y desafía a la naturaleza del lugar, expresaron los científicos. Siempre en el continente asiático, las autoridades en Indonesia se encuentran en alerta tras entrar en una nueva fase de erupción, el volcán Monte Merapi, ubicado en Sumatra Occidental. Desde poblados cercanos, se apreció al coloso expulsar una gran columna de ceniza. Merapi es el más activo de los más de 120 volcanes en todo ese país, con una altitud aproximadamente de 2.968 metros. Es considerado el volcán más activo del país y es además uno de los más terroríficos, pues en el 2010 una erupción mató a 347 personas y desplazó a más de 20.000 aldeanos. En América del Norte, una tragedia golpeó a una familia en Guanajuato, México, luego de que un incendio acabara con la vida de un matrimonio y su hija de tan solo tres años. Los primeros reportes emitidos por el Cuerpo de Bomberos indican que el origen del incendio parece estar relacionado con una veladora que fue olvidada encendida, una situación que rápidamente escaló en dicha tragedia. En Centroamérica, de cuatro balazos, perdió la vida un hombre dentro del camión que conducía en el departamento de Santa Rosa, en Guatemala. Junto al hombre viajaba una mujer que resultó ilesa y confirmó que dos sujetos en motocicleta los interceptaron y, sin mediar palabra, realizaron el ataque armado. Enterrado dentro de una fosa común en el municipio del Porvenir, en Honduras, fue encontrado el cadáver de un reconocido empresario. Los familiares de la víctima lo habían reportado que fue secuestrado desde el pasado mes de julio. De acuerdo a las estadísticas de las autoridades policiales de ese país, al menos 11.294 personas han muerto de forma violenta entre el 2023 y julio del presente año. En Nicaragua, de varias cuchilladas, perdió la vida Randol Javier García García, de 42 años, a manos de su pareja, Gloria del Carmen Chávez Guzmán, de 37, en el reparto España, localizado en el Distrito 2 de Managua. El crimen ocurrió durante un pleito al calor de los tragos, luego de que supuestamente el hombre se negó a entregarle cierta suma de dinero, ya que ella le estaba pidiendo el dinero del alquiler, donde frecuentemente se emborrachaba. En Sudamérica, en Colombia exactamente, un hombre fue capturado junto a otras dos personas por fingir su secuestro y extorsionar a su propia madre, con la excusa de una supuesta liberación. El hecho ha ocurrido en el noreste de Colombia. Y un hombre de 43 años llevará en su conciencia para toda la vida el cruel asesinato a puñaladas que perpetró a su mejor amigo mientras ambos se drogaban dentro de un taller de mecánica en Buenos Aires, Argentina. El homicida confesó a las autoridades policiales que tuvo alucinaciones y pensó que se trataba de un duende que se lo quería llevar al más allá, por lo que agarró un puñal y mató a su propio amigo. Esta es tu nueva radio, ya somos el colectivo más informativo. Por favor, siga en sintonía de nosotros. Quédense que estamos en vivo, 6199.1 FM. Y en nuestra página web también usted encuentra audio y video en vivo, 24 horas del día, nuevaya.com.niz. Soy Cristian Medina, hasta la próxima. Esto es Ya, Noticias Contrareloj. Ya, 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 Ya